En este minuto verás, mayores depredadores de la actualidad, el leopardo africano. Es la subespecie más grande de los leopardos, animales que se caracterizan por adaptarse de buena manera a una gran cantidad de hábitats. Tiene un peso de 96 kilogramos, con una altura al hombro de 80 centímetros, una longitud de 1,6 metros, con una presión de mordida de 400 PSI, y una velocidad de 58 kilómetros por hora. Se alimenta principalmente de ungulados de pequeño y mediano tamaño, como gacelas, impalas y ciervos, animales domésticos, primates, roedores, aves y a veces artrópodos. Un leopardo adulto suele cazar cada 2 o 3 días y requiere de al menos unos 3 a 4 kilos de carne diarios para mantenerse bien alimentado. Entre las ramas puede alimentarse sin que le molesten otros carnívoros o caroneros, los leopardos habitualmente suben sus presas a lo alto de los árboles para pasar desapercibidos y mantener a salvo a la presa de otros depredadores.